... Desde el primer momento quisimos hacer algo innovador, algo distinto y no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo pero bueno, todo se fue dando y es así que ya estamos construyendo y estamos llevando a cabo el proyecto El sistema es un poco distinto al convencional pero es bastante sencillo reutilizamos las botellas de plástico y las rellenamos con arena y las adosamos con barro Primero tenemos que ver que la botella esté sana después con un embudo también hecho de una botella pero más pequeña, la rellenamos con arena y la compactamos bien la compactamos y ponemos más arena Y después apilar una encima de la otra, todo al mismo nivel y así se va levantando la pared contamos con la ayuda de un arquitecto que nos diseñó los planos y nos marcó los lineamientos, digamos y tenemos maestros mayores de obra que nos están ayudando con la construcción Estamos levantando las primeras paredes del merendero A mí me encanta hacer este tipo de cosas porque por más que ayudas a otras personas, también le hace bien a uno mismo te hace sentir bien Aparte de ser algo como una colaboración para los chicos armar un merendero, algo ecológico Somos aproximadamente 10 chicos, somos scout de distintos grupos y esperamos, no sé, ser un montón todos los que se puedan, así avanzamos más rápido con esto y podemos terminar el merendero Toda la gente que se quiera sumar está invitada Bueno, básicamente es rellenar las botellas que es algo muy sencillo, no se necesita fuerza ni nada especial También necesitamos algunos materiales como pala, picos, baldes, cucharas, cemento y chapas La persona que quiera participar de este proyecto nos puede contactar por la página de Facebook que es tu botella Miladrillo y ahí nosotros nos contactamos con él Puede venir cada domingo, vamos a estar todos los domingos para colaborar Si quieren, con el rellenado de las botellas que vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde